Dirigida por la magistral María en el piano Como nuestro amor empezó Todo era un sueño que hoy se ha vuelto realidad Con un beso sellamos nuestro amor Y hoy me siento localmente enamorada Todo el que me ve con él me preguntan cuál es su ser Cómo es que pude tanto tiempo vivir yo sin su amor Vivía como el marco sin rumbo Perdida estaba sin darte cuenta Yo sé que no fui de todas la más decente Yo soy la mejor y yo estoy consciente Tantas noches de rodillas rogándole al Señor Y de verdad el Padre ha escuchado mi oración Y hoy la palabra amor tiene otra detención Él es amable e incomparable Un corazón adorable Eres tan inigualable Y su amor indispensable El secreto está Un amor consentido que me mantiene viva El secreto está Con un beso me despierta cada mañanita El secreto está Sabe hacerme feliz El secreto está Él es uno en un millón Es el amor que yo anhelé Me siento muy enamorada No es por novata ni nostalgia Me siento el amor que yo anhelé Simplemente vivimos una vida romántica Me siento muy enamorada Así está Y no te estamos Es el amor que yo anhelé Me siento tocar el cielo con mis manos Me siento muy enamorada Por eso de aquí no daré Y un paso Más pendántese Y un paso De aquí no me aboré Y un paso Más pendántese Ahora mi vida tiene color Porque yo anhelé Somos sinónimos de amor Me siento muy enamorada De verdad gané mi premio mayor Porque yo anhelé Cada día de mi vida Me siento aún más viva Me siento muy enamorada Por eso de aquí no daré Y un paso Más pendántese Y un paso Puse la parranta a un lado De aquí para el semestre En serio Un amor con sentido Que me mantiene viva Con un beso me despierta Cada mañanita El secreto está Sabe hacerme feliz El secreto está Él es uno en un millón Es el amor que yo anhelé Me siento muy enamorada Talpica El amor que yo anhelé Simplemente vivimos una vida romántica Me siento muy enamorada Por eso de aquí no daré Y un paso Más pendántese Y un paso De aquí no me voy Y un paso Más pendántese Ahora mi vida tiene color El amor que yo anhelé Somos sinónimos de amor Y un paso De verdad gané mi premio mayor El amor que yo anhelé Cada día de mi vida Me siento aún masiva Y yo voy enamorada Por eso de aquí no daré Y un paso Más me encantaré Y un paso De aquí Y un paso De aquí para el cementerio Que viva Bonoire Y yo me enamorará Y República Dominicana Y yo me enamorada Y yo me enamoraría